Necesito olvidar Las flores y los pesos que dan para ti Aunque me duela el alma Me borraré tu nombre Aunque me duela mucho Me olvidaré de ti Aunque me vean llorando Y la gente se asombrará Aunque me duele el alma Aunque me duela todo Me olvidaré de ti Necesito ignorar Que te amé ciegamente Necesito aprender A olvidar como tú Necesito encontrarme A un amor diferente Para darle los besos Las flores y los pesos que dan para ti Aunque me duela el alma Me borraré tu nombre Aunque me duela mucho Me olvidaré de ti Aunque me vean llorando Y la gente se asombrará Aunque me duele el alma Aunque me duela todo Me olvidaré de ti Y la gente se asombrará tu nombre Que te amé ciegamente No te amé ciegamente Y la gente se asombrará tu nombre